No siento para que se vayan un poquito rápido y tal cual Mariana me quiero matar porque mi ex no quiere regresar conmigo algún consejo Jordi, no seas pendejo, eres lo que le sigue de pendejo Eh, si te soy sincero, aquí a este canal no vengas Mariana me quiero suicidar porque mi novia me dejó Porque lo único que vas a recibir van a ser putazos Hazlo y te puteo todavía, te puteo ahí en el piso para que te revivas Te puteo y a base de putazos te revives, te lo juro por Dios ¿Cómo te vas a suicidar por una muchacha miada, güey? No sabes saber ni limpiar la cola, cabrón, con eso te digo todo Ponte pilas porque donde vuelvas a poner uno de tus pinches mensajes de me quiero suicidar Putazo y directo pa'l Gulag Baneamelo 30 segundos para ver si entiende a base de miados ¿Cómo hablarle a tu cruz? Le dices así, güey Bueno Y ella te dice que, hola Y tú le vas a preguntar, güey ¿Sabes cuánto pesa un pingüino? Y ella te va a decir, no, no, ¿cuánto? ¿Cuánto? Y ahí es donde tú vas a entrar y le vas a decir Lo suficiente para romper el hielo Me presento, soy Juanito Hola, Mariana, mi mamá piensa que estoy en clases Puedes simular que estás dándome clases de matemáticas No, 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 aquí Señora, su hijo no está poniendo atención a las clases, señora Ese es el problema Su hijo es el puto futuro del mundo Y está haciendo sus pendejadas Señora Señora Esto no son clases Minecraft, Minecraft, Minecraft Yo nunca le di al Fortnite, güey Porque no me gusta, güey No me gusta el pedo este de construir, güey Aquí hay gente bien enferma, güey En el Fortnite, güey Aquí hay un chingo de gente albañil, güey De ingenieros civiles, güey Ingenieros en construcción, cabrón Esta madre, güey Son bien enfermitos, güey Porque empieza a ver aquí De que veo un cabrón Empieza a hacer todo su desmadre, güey Empieza a hacer todo el pinche gole Y lo veo así hasta mero arriba el cabrón Oye, te lo juro por Dios Me ha pasado, güey Yo por eso no me ha gustado jugar esta chingadera, güey Pobre Ey Bájate de ahí Vamos a jugar acá abajo, güey Te vas a caer Y cuál es la chingada Te vas a matar Pero no, güey Ahí están los pinches ingenieros civiles, cabrón Haciendo su desmadre, güey Tranquilos, banda De aquí con esta nos despedimos Con todo y win Miren, banda Les voy a enseñar cómo se hace el 360, güey Antes me salían más chingones Lo que pasa es que ahorita ando un poquito enfermo de la mano, güey Ah, pinche siri estúpido No me estén agregando, mano No me estén agregando, güey No, 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 no No me estén agregando, güey Ey, culeros, hijos de su pin ¿Cómo silencio esto? ¿Cómo silencio esto? No, no Ey 12 segundos después Ya, ya Ya los activé, siri Ya, ya Ya, ya Ya, culero Y una chava tiene más de un mes sin contestarme ¿Qué hago? Pues, ignórala, güey Ignórala, ni modo Si no te quiere contestar, ni modo, güey Ella se lo pierde, güey Más chingón eres tú, güey Ni modo Ella se chingó, Moisés Ella se chingó Ella se perdió la oportunidad de estar contigo Ni modo Muchachas, hay un chingo Y no te preocupes Porque ahorita hay cuarentena ¿Para qué quieres andar de pinche caliente? Si como quieras ni vas a salir, cabrón Porque puede que ella tenga COVID Ella se lo pierde, la chingada Ella se lo pierde Tú eres grande, güey Tampoco estés de mañoso A lo mejor si no te contestan un mes Es porque le mandaste foto de tu pilín Y ese pedo está mal Putazo Tranquilo, tranquilo, eh Ven, 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 ven Sí, sí, sí No hay nadie atrás Vente, vente Ahí viene el pendejo Ven, ven ¡Juan! ¡Juan! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tragando camote, güey? Chingar su madre, eh Aquí no hay amistad ¡Órale! ¡Órale! ¡Chingar su madre! ¡Órale! ¡Dura, Juan! Buena, Juan Así, así, tranquilón, güey Ya nada más queda el papá Y que... ¡Juan! Vente pa... Es que Juan está en la pendeja, güey ¿Juan es Pug? ¡Juan es Pug! Voy a hacer una pinche entrada, güey Entrada, pero de chingón ¡Juan! 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 ¡Tira esquina, Juan! ¡Tira esquina, güey! ¡Chingate al bebé! ¡Chingate al bebé! Chat, no vean esto, güey No vean esto, cabrones ¡Chingate al bebé! ¿Dónde te vas, pendejo? El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo ¡Chingatelos! ¡Cómetelos! ¡Cómetelos! ¡Los intestinos, güey! ¡Los riñones! ¿Dónde está la caca? Javi, si pongo la canción de Minero Del Rubius Y durante la canción No me sale ninguno Te baneamos Ponte pilas Ponte pilas, pinche que diondo ¡Si sale qué pedo? Te obtengo ¡Hijo de su puta madre! Me salió chingón Si sale, podré ser tu perra ¡Banelo! ¡Banelo porque no encontramos! Si están recibiendo bullying Fuling, como se llama la chingadera De un bravucón, güey Tarde que temprano le tiene que perder el miedo, güey Oye, te voy a putear Pues puteame A ver, puteame Te va a putear, güey Te va a putear Si eres un pinche incleque Yo porque me dio 1.94, güey A mí me tenían miedo Entre comillas, güey Pero si eres un pinche incleque Te va a putear, güey O sea, no pasa de eso No sé si me explico No pasa de eso O sea, no te va a matar a putazos O quién sabe, güey Si te dejas a... Si alguien se les pone a tú por tú Métele un putazo y vete, güey Órale, putoquerías Te vas corriendo, cabrón Órale, a la chingada Y no vuelvas a la escuela nunca más Cámbiate Cámbiate y reza Para que en el siguiente No haya un bravucón Porque, mijo Lo que pasa, güey Lo que pasa Es que si no hay Esa educación Sexual De sexo Va a haber embarazos Por todos lados Cállese, pinche viejo Joto Ya duérmete, niño Mañana hay kinder, estúpido Esa gente es la que peor me cae, mano Te lo juro O sea Yo intento ser una mejor persona Yo intento ser una mejor persona Pero no se puede Oiga, vamos a hacer una pinche marcha, güey Nosotros somos los maestros, cabrón Vamos a tombar el pinche microbús Vénganse, vénganse Vamos a tirar el pinche microbús No, ni... Se está echando de reversa, güey Se está... Tápalo, güey Tápalo Que no se vaya Que no se vaya Se está echando de reversa, güey Vamos para allá Güeyes, güeyes Acá está Agárrenlo, agárrenlo Vénganse, banda Vénganse, vénganse Voltéenlo Voltéenlo, voltéenlo Voltéenlo, voltéenlo Voltéenlo, cabrones Voltéenlo Que de aquí no se vaya Cuando llega un asiático al canal Oye, llegó el chío ¿Por qué no pillas, pendejo? ¿Por qué no pillas, chío? Eres el único chino Eres el único hombre Con sangre asiática Aquí en el canal Eres el único que tiene el pilín De 5 centímetros Y no dices nada, güey Vamos a darte tu entrada Como se debe, güey Apuéstenle, banda Apuéstenlo hacia mí Quiero ver Hoy se gana Nada me detiene la chingada, güey 12 segundos después Ya volviste, güey Ya volv... ¡Ah! ¡Wey! ¿Qué pedo con el Barney, güey? Barney, Barney es el año suyo Barney, ya, güey Ya estuvo bueno Güey, mira mi cara, güey Está así A ver Barney, Barney, Barney Ya ni de pedo, güey Madre perro, desgraciado, maldito Vito, salte del cuarto, güey Porque tengo unas ganas inmensas, güey ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? Ya, hijo del santo Soy yo ¡Papá, pitufo, pendejo! ¡Para la chingada de su madre! ¡Oh, el hijo de su chingada! ¡Jálate, pendejo! ¡Ay, no! No, banda Yo voy a estar aquí de chismoso La chingada, güey ¡Ey! Me lo voy a chingar ¡El hijo del santo! ¡El hijo del santo, putos! ¿Te ayudo? Ahí te ayudo, ahí te ayudo ¡Chinga a su madre! ¡Chinga a su madre! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, güey! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Oh, está muy difícil, cabrón! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ayúdame, mero, mero! ¡Suéltame! ¡Suéltame, banda! ¡Suéltame! ¡Banda! ¡No sean culeros, banda! ¡No sean culeros! Si estoy aquí a la pendeja Voy a llegar a los 100K Y no me voy a dar cuenta, güey ¡Llamero, llamero! ¡Así aquí, déjenlo así! ¿Qué hago? Salte del pinche cuarto En lugar de estar dando ideas Salte del pinche cuarto, mejor Gracias, pinche Beto Nos tenemos aquí ¡Luis! Bajo, ¿y por qué crees, culero? Por andar diciendo tus pendejadas Hasta para allá Salte del cuarto, güey Salte del cuarto, güey Porque tengo unas ganas inmensas, güey La neta, güey Aquí se va a parar la fiesta, güey Yo me voy a dormir Yo me voy a dormir Y como quiera llega, güey Háganle caso al pinche Beto, güey Háganle caso al pinche Beto El Beto, güey Acabando el directo El Beto va a ir a conocer a Dios, güey Va a ir a conocer a Dios, güey A San Judas A Santa Claus A todas esas personas ¡Llamero! 99,000 ¿Qué haces eso? Estamos en buena zona, banda Sí, sí, sí 48 metros Se está pelando así enfrente, güey Saco el sniper, güey ¡Ay, hijo de su perra madre! Va a comprar, va a comprar Totalmente ¿A quién vas a comprar, pinche enfermo? ¿Compró a Chil Canzano? Quiero ver que te levantes, pendejo Quiero ver que te levantes ¡Ay, quiero ver que te levantes, pendejo! ¡Chingazo, madre! ¡Fucking pussy ass, bitch! ¡Pobrecito, güey! Putazo para ti, enfermo Putazo, güey El Mariana ha llegado a Warzone Ojo, ojo Que nos cae uno ¡Ay, el helicóptero, güey! ¡No, mames! ¡Hijo de su... ¡Ah, hijo de su perra madre! No, vente, pendiquito, vente ¡Güey, te va a querer remate! ¡Te machaco, güey! ¡Te machaco, alas! ¡Pendejo, pendejo, pendejo! ¡Hala, güey! Yo estoy ahí Sí, sí, sí ¡Vente, puto, vente! ¡Sígale, sígale, sígale! ¡Sígale, sígale! ¡Sígale, sígale! ¡Sígale! ¡Ay, ay, ay, puto! ¿Va a agarrar un contrato? No, güey, yo creo que no ¡Ay, ni el puto, güey! ¡Peyes! ¡Suban, por favor, güey! ¡Suban! No sé por qué pendejada hice eso, güey Oye, ¿será que agarramos una coronita, güey? ¿Y la campeamos? Unos minutos más tarde ¡Güey, viene! ¡Vey! ¡Viene un convoy! ¡Viene un convoy! ¡Ya mamamos palo, güey! ¡Vénganse, vénganse! ¡Vénganse! ¡Viene junto aquí, güey! ¡Puta madre, güey! ¡No mames, güey! ¡No lo vayas a curar! ¡Ni modo, por pendejo! ¡Que salgan para atrás él! Si la completas salgo, güey ¡Dani! ¡Ey, Dani! ¿Por qué? ¡Ey, Dani! ¡El Dani! ¡El Dani, el Dani, güey! Lo han de ver pedorreado al Dani, güey ¡Pinche Dani! ¿Por qué no entraste, pendejo? ¿Les gustó el micrófono? ¿Se escucha bien? Esto es... Esto a mí me da igual, ¿eh? Yo podría estar hablando con el micrófono de aquí Y yo sería feliz Déjame le pongo el otro pinche micrófono Para que lo vean, para que lo vean Yo con este micrófono sería... Con madre estaría bien feliz, güey Pero eso está bien chingón Porque pues, o sea, tiene efectos de sonido Comandante Condor aquí 7-4, 7-4 Métanse a Mayday, Mayday por igual Probando, probando 7-4, nos disparan Nos disparan ¿A poco no es el micrófono más mamalón Que has visto en tu puta vida? Para todas las relaciones, güey Va a pasar que te puedes pelear Por cualquier cosa tan tonta, güey Por cualquier cosa tan tonta ¿Por qué lo pusiste? Si el color era rojo ¿Por qué lo pusiste amarillo? Y te vas a encabronar Pero esas peleas Pueden evitarse, güey Y tener una relación más bonita, güey Si hay la comunicación Si tú hayas la manera De poder comunicarle a la persona ¿Sabes qué? Eso me molestó Sin tener que decirle A ver, pendejo No, o sea Hay maneras de poder comunicar las cosas Y oye, ¿sabes qué? Me molestó esto Me sentí mal Quisiera yo poder saber este pedo Te recomiendo de todo corazón Que no dejes que las pequeñas peleas Entren a tu relación Porque si uno la va a mandar a la chingada Te lo juro, güey Te lo juro Píquense la cola Saluditos, saluditos Ya no estén discutiendo la chingada Sí Pórtense bien Está pendeja la gente que dice Yo me fijo en los sentimientos Dile, ¿estás pendejo? Porque no puede pasar eso, güey Eso jamás pasa, cabrón El amor empieza siendo físico, güey El amor empieza siendo... Güey, ¿cómo vas a saber, güey? ¿A poco telepáticamente? Y ya sabes qué pedo todo sobre él, güey Ni que fueras Goku, cabrón No puedes saber su ki con los ojos No chingues Oye, hijo de la chingada No, me encantaron los sentimientos ¿Qué sentimientos tiene? Puro pedo Le vio el culo, güey Es eso, güey Todo amor empieza físicamente, güey Todo amor empieza físicamente Te lo puedo asegurar, güey Es que, oye, no Es que está muy guapa, güey Su color de piel Sus ojos La chingada Esto, lo otro Por lo que sea, güey El punto es que tienes que buscar Alguien que te guste físicamente Y ya después empiezas a salir, güey Y que, ah, me cae a toda madre Entonces ya no solamente es guapa, güey Sino también es a toda madre, güey Y ya, cuando encuentras eso, güey Jota, güey Del desmadre que se hace Te empiezas a encuerar, güey Empiezan a estar encuerado por la plaza, güey Lo sacan Todo ese pedo Eh, basta, basta Vamos a pausar un poquito Vamos a pasar un poquito este pedo Pendejo ¿Eh? Pendejo tú ¿Por qué, Mariana? ¿Por qué? ¿Por qué me puteas? ¿Sabes por qué? Por tus pendejadas Porque yo Tengo a 10 mil personas Diciéndome, Mariana Haz esto Mariana, haz el otro Para poder, dizque, aconsejarme ¿Y sabes cuáles son sus consejos? Compra munición de cuchillo Compra munición de cuchillo Ese es el problema principal Por eso no nos pasamos el juego En tiempo límite Por eso no podemos hacer speedrun Por sus mamadas Por sus mamadas Si compraste la munición de cuchillo Aquí lo dejamos Aquí lo dejamos A la chingada Aquí lo dejamos Píquense el culo 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 Píquense el culo